Lo que sucedió estos días, porque todos somos seres humanos y todos colaboramos con siquiera un poquito de cada cosa. La recaudación fue organizada por la radio comunitaria Génesis, por lo que agradecieron el apoyo de la población de Cubulco. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las 6 de la tarde tendremos información de algunos problemas de abastecimiento en los hospitales, tanto en Totonicapán como en Huehuetenango. Hay falta de medicamentos y de la población, eso le preocupa también a los médicos. Una situación de crisis que se agrava en nuestro país. Estaremos pendientes, Carlos, de esta información. Por ahora vamos a cambiar de tema. Rápidamente vamos a ir con el informe de nuestro compañero Luis López. Como siempre, con la cobertura de los deportes. Colombia es el tercer país confirmado para participar en la edición 55 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, por lo que junto a Canels Turbo de México y Gian de Costa Rica son los tres invitados al máximo evento pedalístico del año hasta el momento. Néctar y MRD Chía de Cundinamarca será el representante de Colombia, quien entre su cuerpo técnico trae a uno de los grandes animadores de las vueltas en los noventas, Yael Bernal. Aunque según los expertos en la materia del pedal, este equipo cafetero no tiene el mismo nivel de la exigencia como lo ha sido el EPMUNE, que no podrá defender sus últimos títulos. Será una incógnita conocer qué tanto puede dar batalla contra los ticos y mexicanos, además de los nacionales. Entre sus fieles se encuentran Álvaro Duartes, quien ganó la etapa en el Clásico RCN en Colombia, donde ocupó el puesto 14 de la general. Asimismo, Wilmar Pérez Muñoz, quien trae una preparación en México. También Miguel Reyes, Juan Carrero, Miguel Pineda y José Salazar. México con el Canels Turbo, Gian de Costa Rica, el IMRD Cundinamarca de Colombia, son los países oficialmente confirmados hasta el momento. Farta por conocer si Venezuela y Canadá envían sus respectivas nóminas. Este viernes continuará la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2016. Algunas selecciones favoritas buscarán no defraudar. España, Inglaterra, Suiza, Rusia, además Holanda, están muy cerca de no participar en este certamen si no gana sus últimos dos partidos. Los juegos de este viernes, España se medirá al penúltimo lugar, Luxemburgo. Los ibéricos ya clasificados con la victoria aseguran el primer lugar. El grupo E, Inglaterra, recibirá Estonia. Los ingleses prácticamente un solo para cumplir calendario, porque ya nadie les quita el primer puesto. Estonia aún tiene chance de meterse a la leguilla. El sábado, Holanda, urgido de ganar sus últimos dos partidos para meterse a la liguilla, se enfrentará al último lugar, Kazajistán. Mientras Italia visita Azerbaiyán, los Azurris necesitan ganar para seguir primero el rival ya sin posibilidades. El domingo, Alemania recibe a Georgia. Los teutones con la victoria aseguran su boleto, aunque no el primer lugar. Mientras Portugal visita Serbia, CR7 y compañía aseguran una plaza para la siguiente ronda. Este sábado, Estados Unidos y México definirán la plaza para participar en la Copa Confederaciones del año 2017 encuentro que se realizará en el Rose Bowl de Pasadena, California, a las 7 de la noche. México no derrota a Estados Unidos desde hace cuatro años. Su última victoria se remonta a la final de la Copa de Oro 2011. Desde allí se han enfrentado en seis ocasiones tres victorias estadounidenses y tres empates. Giovanni Dos Santos será la baja más sensible para México, aunque ya podrán contar con la experiencia de Andrés Guardado y Rafael Márquez. Los dirigidos por Julian Griezmann tiene el plantel completo, incluyendo a sus experimentados, Clint Depsey, Michael Bradley, Jermaine Jones, Josie Altidora, entre otros. Vamos a un enlace con nuestro compañero Alberto Cardona. Damos seguimiento a la cobertura de la tragedia en el Cambray 2. Alberto Cardona ha ingresado con las fuerzas de socorro a la denominada Zona Cero, el punto donde se encuentran las viviendas que durante una semana estuvieron soterradas. Alberto, ¿cuál es la situación en este lugar? Lamentablemente se espera que la cifra de fallecidos al llegar a esta área se incremente. Adelante con el informe. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. En estos precisos momentos estamos ingresando a la Zona Cero. En este sector, pues las autoridades del ejército guatemalteco han determinado que se está buscando en una línea de por lo menos 40 casas, varias personas que han quedado soterradas. A mi lado se encuentra William González, portavoz institucional, que nos va a dar a conocer más detalles sobre este ingreso que hemos realizado en estos precisos momentos. Así es, la maquinaria se tuvo con este fin para que los miembros de la prensa documenten lo que es la Zona Cero. Se puede observar ya que se removieron miles de toneladas de tierra, falta mucho por hacer, el clima está favoreciendo y las tareas de búsqueda, localización y rescate de personas desaparecidas continuará dentro de aproximadamente una hora. ¿Cuánto es el número de personas fallecidas hasta el día de hoy? 253 personas fallecidas y se localizó el día de hoy unos restos. Gracias William, muy amable. Como ustedes han escuchado las declaraciones de William González, portavoz institucional. A mi lado también se encuentra el coronel Mazariegos, quien nos va a explicar en qué zona nos encontramos en estos precisos momentos y cuál es el trabajo que se lleva a cabo. Bueno, por hoy hemos avanzado sustancialmente en la búsqueda de los cadáveres. Tenemos la última línea de casas en la que hemos estado avanzando debido al espacio de manobra que ahora tienen las máquinas. Como ustedes pueden observar al fondo, ya estamos encontrando indicios de que ahí estuvieron las casas y tenemos que seguir esa línea en dirección al fondo para terminar de excavar donde existieron las casas. ¿Cuántas viviendas en este sector, coronel? Aproximadamente hay entre unas 20 a 30 viviendas. Sin embargo, es difícil determinarlo ya que había algunos lotes vacíos y es un poco difícil determinar cuántas viviendas había. ¿Estamos a ras de la calle ya, coronel? Hemos alcanzado el nivel de piso de las casas. Vamos a decir que ahora estamos haciendo un barrido del área y que eso nos permite llevar un mejor control de las áreas que han sido despejadas. ¿Cómo cuántas personas se cree que están soterradas en este sector, coronel? Pues es un poco difícil determinar el dato exacto de cuántas podrían haber. Entonces, ahorita se está trabajando en el puesto de comando en ver si se logra determinar cuántas personas había en el área para poder ya hacer una comparación de las que vivían con las que se han rescatado. Gracias, coronel. Muy amable. Como ustedes han escuchado, compañeros, son las declaraciones del coronel Mazariegos que nos está explicando en qué zona nos encontramos en estos precisos momentos. Al fondo, ustedes pueden observar restos de varios vehículos que han sido retirados de este sector en la zona cero, donde nos encontramos ubicados en estos precisos momentos donde se está buscando específicamente 40 viviendas que quedaron totalmente soterradas. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector donde les estaremos informando de detalle, minuto a minuto sobre la situación que se vive en el caserío Cambrai. Por una Guatemala en Paz, en Cámara, Emilio Arteaga, reporta para Guatevisión, Alberto Cardona. Alberto, seguiremos pendientes entonces de la información. A las cuatro de la tarde también el gobierno dará una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de estos rescates y también la forma en cómo se realizará la reconstrucción para los damnificados del caserío El Cambrai II. Con esto nosotros nos despedimos. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos en las siguientes emisiones 6 y 9 de la noche. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!